Hola chicos, yo soy Jordi y yo soy Bego y hoy os traemos helados grandes versus helados pequeños dentro vídeo ¿Empezas? No, empiezas tú. ¿Por qué? Porque luego no digo tú. Bueno, hoy tengo que hacer caso. A ver si empezando yo tengo más suerte y me salen los grandes. Bueno, si te salen los pequeños también está bien, ¿no? Sí, pero entonces pierdo. Ah bueno, sí, claro. Ganará el que más grande saque, ¿no? Porque te recuerdo que el que pierda se tiene que comer el ajo. Se me había olvidado. Pues a mí no. Pues a mí sí. ¡Verde! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Toma ya! ¡Mmm! Un cuarto de ajo para ti. Almendrado. ¡Uh, qué pequeñito! Tipas de gachondera. Mi palo yo de una muela. Magnum grande. Magnum pequeño. ¡Oh, eh! ¡Mmm! Uy, hacía mucho tiempo que no me comía yo un almendrado. Bueno, yo creo que no me lo he comido nunca. Es que yo soy más del normal, ¿sabes? Igual que el chocolate. Soy más del chocolate normal que con el de avellana o almendra. Pero está bueno. Yo me acuerdo de empezar con el magnum con el frac. Magnum frac. Ese fue mi primer magnum. Mmm. Es que en aquella época no se llamaba magnum. Era buenísimo aquello. No, no. No se llamaba magnum. Se llamaba frac. Ese chocolate negro. Sí. Era buenísimo. Sí. Pero están buenísimos, ¿eh? Pero son muy grandes, ¿eh? Esto empacha mucho. Es el grande y el cachondeo, ¿no? Bueno, el mío es muy grande. El tuyo, Natal. El tuyo está bien para un bebé. ¡Eh! Bebe, bebe, bebe. ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Bebe, bebebe, bebe, 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 bebe. Bueno, me toca. A ver si sigo teniendo la misma suerte. Espero que no. ¡Verde! Toma mi lila. Toma. A ver si hay suerte. Una, dos, tres. ¡Toma ya! Me toca el helado grande. ¡Oh, Jordi! Ya tienes medio ajo. Me tienes medio ajo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un Twister grande! Un Twister mini. ¡Oh! Pobresito. A ver cómo sabe esto. Yo esto lo comía pequeño, pero hacía... Yo también, pero era uno verde. ¡Ah! Y el Twister Choc estaba muy bueno. ¿Te acuerdas que era de chocolate? Me suena el nombre. Twister Choc se llamaba. Estaba muy bueno. Este valía 50 pesetas cuando lo sacaron. Aún me acuerdo. 50 pesetas. Si hablas en pesetas me parece que muchos de ellos no sabrán lo que es. ¿Cuántos son 50 pesetas en euros? Como 35 céntimos. ¡Qué viejos somos, ¿no? Yo no. Mira, le voy a quitar lo amarillo. Pero el tuyo tiene como cremita, ¿no? Eso amarillo. Vamos a comer lo tuyo. ¿Sí? ¿Te voy ganando, Jordi? No. Mira, yo me lo acabo antes. Es que aquí no gana quien se lo come antes. ¿Ah, no? Si no, ganarías tú siempre. Ah, yo no sabía. Pensaba que era aquí. Sí que lo sabía. Se ha dicho al principio del vídeo. Listillo. No me tangues. ¡Mmm! Ya me pido. ¡Uf! 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 Se me parten las muelas. ¿Frío? Se me ha perdido las muelas. Buenísimo. Te toque, Jordi. A ver si me sale grande una vez. Verde. Verde. Vamos. Una. Dos. Tres. ¡Oh! Por fin. Uno. Calipo grande. Calipo pequeño. Estos están riquísimos. Anda, premio. Mira cómo se ha canjeado tu premio y consulta la base legal. ¿Te ha tocado premio? Porque te ha tocado grande. Se pone premio, ¿no? ¿Qué me regalan? ¿Qué me regalan? A ver, tu color. Tuyo es más lima-limón. Ah, sí. A ver, mira, enseña. El mío es. Mira, este es mío. ¡Uf! Le falta medio helado. Ah, porque es pequeño. Este es mío. A ver, mira el color. Son limones diferentes. Porque este es lima-limón, ¿no? Sí. Este es de limón. ¡Mmm! Qué rico. Qué fresquito. A mí este no me gusta, ¿eh? A mí este calipo no me gusta. ¿No? Esto es limón. Esto no es limón, tío. ¿No es limón? Esto es lime. Pone lime. 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 Pero este limón no sabe a limón. Esto sabe a jarabe. No me gusta este helado. ¡Mmm! Es frío. Mira, prueba. ¿A qué te sabe a ti? Mmm. ¿A qué no sabe a limón? No, tiene... Yo te diría que tiene un sabor a fruta rara. Como alichi o algo, ¿no? No, no. A ver, un poco de la lima. Pero... Mmm. No hay color. No hay color. Este está más rico. Mmm. Este y está más bueno. Mmm. Está frío. ¿A qué te ha sabido este? No sé, sabe raro. Pero me sabe a limón. Me sabe a caducado. A caducado. A mí no me gusta. ¿No? Bueno. Esto no sabe a limón. ¿Cuánto vamos? Dice que es de limón, pero esto no sabe a limón. ¿Cuánto vamos? Dos, uno. Ganando la menda, la grinda. Ganando el ajo. No. El ajo, de momento, tienes dos cuartas partes. Yo tengo solo un cuarto. Ya te queda menos. Y a ti menos, Javi. Como te lo tengas que comer, me voy a reír. Como te lo comas tú, me voy a reír más. Te toca, Bego. Me toca. Espero tener más suerte, ¿eh? Que en la anterior ronda. ¡Uh! ¡Verde! ¡Verde! ¡Verde, verde! ¡Verde! Se me va a caer del lado. Ponlo ahí. Bueno. Una. Dos. Tres. Me ha tocado el gano un pequeñito clásico. Y el clásico, grande. Bueno, ahora no lo puedo abrir. Chiquitito. Y grande. Es muy chiquitito. El mío no es muy grande, pero grande. Pues el grande, el mío es pequeño. Delicioso. Está bueno este. Estratosférico. Estratosférico. Me gusta más este que el almendrado. Decididamente. A mí también me gusta este, me gusta el almendrado ¿A ti te gustan todos? A todos no, pero bueno Tú tienes muy buena boca, Jordi, te gusta todo, hijo ¿Saben igual? A ver, yo te doy Me he reformado ¿Qué? ¿Está bueno o no? ¿Me das, sí, para probar? Es muy pequeño, es muy pequeño Un poquito, ¿no? Es muy pequeño, si tienes mucho Mira, si tienes tú más que yo No, 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 ahora te conozco Venga, que ya sabes que yo siempre te digo que no Pero luego te acabo de ganar No abras tanto la boca, ¿eh? ¿Qué? ¿Está bueno, no? Es lo mismo, más pequeño Es lo mismo, está muy bueno Chocolate, chocolate ¿Qué chocolate más bueno? Que he ganado el reto No cantes que todavía no has ganado, ¿eh? Vamos empatados, 2-2 ¿Vaya vamos 2-2? Sí Eso es lo que quería a mi izquierda Venga, me toca Que tocan Que voy a ganar Lila Otra vez el verde Una, dos, tres ¡Olé! Me ha tocado el pequeño Un polín grande Pues uno pequeño Mira, el grande Así que se ve Que no cabe Grande y el pequeño Un polín Bueno, en algunos lados le llamáis flash, ¿no? O polo flash O polo flash En Andalucía No, y en más de... Y aparte de Andalucía también otro lado Bueno, aquí para nosotros siempre ha sido polín, ¿verdad? Yo me lo comí así, de pequeño ¿Ah, sí? Yo no Ok ¡Ay, qué bueno! Tengo dos Está delicioso, ¿eh? Tú con tal de tener más que nadie... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! Está frío Mira, sale aquí la marca de las tijeras De corte por aquí ¿Ves? Si corto por aquí me llevo la mitad de... Yo no me he equivocado de tanto, ¿eh? ¿A qué sabe esto? No sé, que está refrescante Sí, pero no me gusta este sabor ¿No? Pues esto sí que tiene azúcar a mogollones ¡Guau! Me estoy quedando di eso, ¿eh? Está helado Es sin gluten ¿Ah, sí? Te lo pone abajo Y esto tiene que ser agua con colorante Fresa, limón, naranja, cola, tropical, lima... O sea, que es un tutti-frutti de todo eso Uy, pues un punto de Coca-Cola sí tiene, ¿no? Mira, lengua verde Verde no, azul El helado es azul Es un poco de altónico, tú, ¿eh? ¿Sabes el sabor que más me gustaba a mí? No El de coco Que era blanco ¡Maldísimo! Y los polines eran así Así como El de 25 pedazos El de 25 pedazos Podríamos hacer uno de pastas de cuando éramos pequeños, ¿no? ¿De pastas? De bollería de esta de cuando éramos pequeños Pues eso ya no existe, ¿no? Hombre, hay algunos aún Oye, chicos, dadle muchos likes si queréis que hagamos uno de bollerías de cuando éramos pequeños Pues yo no sé dónde vas a encontrar esa bollería Hombre, en algunos No sé, buscamos Pues nada, eso 25.844 millones de likes y lo hacemos ¿Venticuantos? 24.844 millones de likes Y lo hacemos Pues para tener tiempo a buscar las pastitas Que nos lo escriban en los comentarios Pues eso Poner muchos likes Muchos comentarios Queremos que hagáis y lo hacemos Si vosotros queréis, nosotros lo hacemos Si queréis que Bego se tiñe al pelo, ella se lo tiñe No me lo tiño, no digas eso que no es verdad Yo no me lo puedo tiñir, Jordi Pero yo cuando llamo al millón de suscriptores Bueno, cuando llamo al millón de suscriptores Ya me habrá crecido el pelo tres veces Unas mechitas ahí de rojo que se ¿Mechitas? No, 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 yo digo todo el pelo, qué leche Hombre, una mechita que me da una bonita, una punta, un algo No Para darle un tono de color No, si el tono te lo voy a dar de color, ya verás Bueno, Jordi Última ronda Última ronda Si gano yo, te comes el ajo Y si ganas tú, empatamos No, no lo comemos ninguno Oye, a mí esto no me gusta O sea, si ganas tú, me lo como yo Y si gano yo, no te lo comes Hombre, no, porque yo voy a tres y tú dos Si gano yo, iremos cuatro o dos Y si ganas tú, iremos tres o tres, empates Se la vi Siempre, siempre te sales con la tuya Va, tira Si me sale grande, me saldré con la mía Tira, anda, tira Plin Verde 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 que te quiero, verde Poder de rama Una, dos, tres Oh, la, 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 didi Oh, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué miserable La, 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 la Chincha revincha Que va a tocar El grande Max No puedo abrirlo Jajajajaja Este se me derrite ¿Eh? Es horrible 20 años después Maxibon Maxibon chiquitito Algo pequeñito Algo suavecito Ese te cabe un bocado A mi no Que bueno esta Por que esta tan bueno esto No esta mal A mi me encanta el Maxibon El Minibon no, el Maxi si El Minibon no Me llamo Maxi Maxibon Te le hago la verdad No Dejadnos en los comentarios Si os gusta o no os gusta Además te manchas los dedos Palito o un algo Que te manchas Yo le dije A ti no te da tiempo A mancharte sabes Por lo que comes tan rápido Pero si estoy yendo lento Mira Pero mira yo Que me mancho toda No me gusta este helado Si te la acaba Igual de rápido que yo Buenísimo Bebo Buenísimo Hemos quedado en patés Esto no me lo ha comido Hemos quedado en patés Ahora que Bueno Te comes la mitad del ajo No Y yo ya me lo ha comido No porque no he perdido No sé hombre Que listo yo eres No 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 ¿No? No no Entonces el ajo bebo Tenemos que dejarlo para el siguiente vídeo Helado con ajo No me apetece Comerme un ajo La verdad Ajo helado Ajo helado ¿Cómo será un helado de ajo? No Un helado de alioli No lo acabo de ver yo Pues yo sé más de uno Que se lo comería El señor Pax El señor Pax Le hace un bol de alioli Y se lo come No no pero un helado de alioli Vamos a invitar al señor Pax Y le ponemos un helado alioli A ver si se lo come Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribiros Chao chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno amigos Antes de terminar Vamos por los saludos Del vídeo Gumi vs Helados 2 Un besazo para Emily Julie Guilamur Winnie Rachel Medina Yvette Hilario María Pilar López Ania 543 Rocío Manzano Sánchez Las Lokis 1 del 1 2017 Un saludo para Eli Guerrero Brigitte Tatiana Tascón Mara Peiteado Mundo Kawai Raquel Nadia Saula Mansouri Abigail Popinazanpor Un besazo para Candela Castilla Sánchez Dolores Domínguez Abigail Jesús Luna Ladyback Ira Vilar Elvin Carla Porras Jennifer Rodrigo Vicente Manuel Climen Huelva Laura Escobedo Ana María Eria Ortiz Erika Viveros Y por último Un super besazo para Katin and Blue Y ahora vamos con los saludos De Facebook Que hoy son para Laura Castillo Lovela Gatita Sallencita Dibale Isla Ximena Vázquez Jaramillo Y por último Lauri 8 Pro Un besazo para todos chicos ¡Wow! ¡Wow! Vázquez Jaramillo